Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven por la ruta del recuerdo ¿No que acaso floreció más que un amor? Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más ¿Quién va? El aire que estará ahí en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy credo al oído Su canto atrevido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo de rosa, de luna y de miel Pensando el amor de la tierra De triste la ausencia Que deja en la piel Pensando el amor de la tierra Que sigue la ausencia Que deja en la piel Por lo eterno del caribe Oh, 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 oh Cuando el sol baja cansado Oh, 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 oh El recuerdo vive libre Oh, 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 oh Con la boca es de nadie Todo, papa, recuerdo del barrio mío Todo, papa, recuerdo de mis amigos Todo, papa, todo vuelve en el silencio Todo, papa, todo vuelve en el recuerdo Todo, papa, recuerdo de la besita Todo, papa, hombre, mujer, mujer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Murra arriba! Chico Rico ¡Salsa! ¡Lleva a don Madonna! ¡El maestro! ¡Danny Gonzo! ¡Lleva a don Madonna! ¡Lleva a don Madonna! ¡Todo vuelve en el recuerdo! ¡Todo vuelve! ¡Todo vuelve en el silencio! ¡Todo vuelve! ¡Y venciendo a los olvidos! ¡Todo vuelve! Me tiran sanguero a puerto, pero que todo vuelve en el recuerdo. Al señor Juan Sala y al señor Danny Thompson, que lo pusieron a gozar bien chévere. Un aplauso bien sabroso, viene una bulla, una bulla. ¡Eso es! Por favor, si alguien tiene un tanque de oxígeno, envíenmelo, que tuve dos horas ahí tocando. Bueno, mi gente, nosotros nos vamos con un refresquito, porque estamos un poquito sequitos y eso. Pero venimos allá mismito, no se vaya nadie. ¿Ok? Esto sigue. Bueno, nos encontramos con Edwin Clemente Sánchez, el gran timbalero, músico puertorriqueño. Edwin, queremos saber, un saludo primero que nada a la fanaticada que siempre te sigue. ¿Y qué piensas después de esta pandemia? ¿Y cómo ves la música, la salsa, aquí en el sector que te conocemos como el precursor? Uno de los precursores, y ha tratado de mantener, mira, la herencia de la salsa viva, en el área de aquí de Puerta de Tierra. Pues mira, gracias por la oportunidad que tú me das, el chef de YouTube. Eso es así. Recuerde ese beso, el chef de YouTube. Mira, la pandemia nos encerró a nosotros, los músicos, no había que ver esto, fue un tiempo bien difícil. Pero ya se están abriendo las puertas poco a poco, y yo creo que ahora la gente tiene más hambre de volver a estar en la fiesta, en los bailes. Y creo que va a ser un éxito total cuando se abra todo, va a ser un éxito total. Entonces, la música no va a morir. Porque ya tú viste, los muchachitos están tocando, aprendiendo, no todos están en la calle haciendo maldades. Hay mucha gente buena que está estudiando y quieren llevar la salsa a otro nivel. Y yo tengo fe que todo este talento nuevo, que ahora tienen mucha información y hacen diferentes cosas, van a llegar la música a otro nivel, la va a llegar bien lejos. Así que hay salsa para ver rato. Ahí vimos que tienes unos discípulos, mira, jóvenes, pero tremendos y talentosos. También hemos oído en la radio, tienes un tema con Wilito Otero, que está bien pegajoso. Pero, ¿qué tienes que decirnos? Wilito siempre ha dicho que te agradece. Tú fuiste el primero que le dio la oportunidad para grabar profesional y que siempre está agradecido de ti. Eso es a ti, porque yo lo conocí cuando él tenía unos 17 años y cuando él me cantó rápido acá afuera, yo le dije, pues mira, este chamanguito tiene talento, es cuestión de pulirlo y echarlo para adelante. Y así, no me equivoqué, él es tremendo talento, tremendo cantante y va a llegar muy lejos. Así que la juventud está estudiando, yo soy maestro de percusión y entonces, pues... ¿Dónde eres maestro, perdona? ¿Dónde eres maestro? En la escuela de Bellas Artes de Bayamón. Oh, qué bien. Y dando clases privadas, clases magistrales a los compañeros que necesitan, ¿verdad?, aprender algo. Si necesitan alguna ayuda, pues yo los ayudo, ¿verdad?, siempre. Sí, ahí vimos que tiene unos estudiantes tremendísimos, dieron una descarga en el timbal y en las congas, gravísimo, casi 17 minutos. Eso es así, ellos tienen mucha energía, entonces hay veces que ya uno con la edad no es lo mismo, pero yo me mantengo practicando, gracias a Dios, y me mantengo practicando para no perder las facultades, porque el tiempo no da tregua, el tiempo no se para, así que hay que mantenerse moviendo la coyuntura para que no se tranche completamente. Un saludo, Edwin, a la gente de Venezuela, Colombia, que siempre sigue la página, en Sudamérica, Centroamérica, que van a ver este video y van a ver esos nuevos talentos que hoy se votaron aquí con esas descargas. Ahora, un saludo para la gente de Cali, para la gente de Medellín, para la gente de Bogotá, para la gente de Venezuela, Caracas, La Guaira, Perú, que yo voy a agarrar los visitos por allá, ahora voy en marzo con Ricky Ray para Bogotá, y a mí me encanta ir por allá porque ellos saben mucho la historia de todos los otros, se la saben completa, a veces cosas que yo me acordaba, ellos se acuerdan, así que ellos quieren estar vivas. Pues gracias, Edwin, por compartir esas palabras para el chef de YouTube, José Ortiz, y esperamos que, mira, la salsa siga para adelante, y la salsa nunca va a morir, y mientras haya gente joven tocándola y maestro como tú, enseñando a esos jóvenes, menos va a morir. Entonces, así que viva la salsa, como decía tu modificio. Así es. Que viva.